O igual o porque hace ruido tú, aquí empieza otro de los míos Hoy estamos a jueves tú, a la hora de comer, digo, me voy por setas tú Ya habrá tiempo para comer, que todos los días se come, se merienda, se desayuna, se cena Hay gente que hasta pre-cena, que pre-almuerza y todo el copón tú, así que... ¡A por setas tú! Como todas las semanas, aquí tengo... ¡Ojo, qué cacho puñal, eh! Lo menos cuatro dedos abierta, eh, cerrada dos pa' tres, es un regalote que me hicieron en la primera creada, chavales Esto hago así y tiro una ya, eh, no os vayáis a pensar tú, esta afilada del carajo Pa' aquí no estaba desde hace un año o más, así que a ver si saco tema, tengo 18% batería, tú Preocupado Y pues eso tú, a ver qué va saliendo Y os voy enseñando tú Este es un robellón O eso parece De tierra plana tú, no tiene ni gusanos Tiene una especie de bichejo, o sea, anda la mierda, hombre Yo hoy vengo a por lenguas de vaca tú A ver si sale alguna Y os las enseño Veamos, algo tiene que haber La seta se tosató Menudo cacharro de seta No os lleguéis ni a imaginar Vea, vea, y con musgo por encima, eh Esto es mi mano Dos palmos Vea, mira qué musguera tiene la seta encima tú Con un palo que la atraviesa de lado al lado Pero esto qué Semejante setucia tú Esta un año largo o dos tiene, eh Estas son de las que salen de los árboles tú Pero vamos, esta ha salido en el suelo Voltereta lateral tú No veas cómo huele a teléfono Me cago en la madre Menudo cacharro tú Brilla como oro Tiene azul, verde, tú Menuda paranoia tú Llevaré como 20 minutos andando Y ahora faltan otros 20 Para volver Más el viaje de coche Así que A trabajar tú Hay días que se encuentran setas Hay días Que no se encuentran setas Así que Para otro día Todo Ya se siente No haber podido enseñar Las lenguas de vaca Pero vamos Si llega a ver Las habría enseñado tú Me queda 8% Ahora De batería Ahora voy ya volviendo Así que Si sale alguna La enseño tú La enseño tú La enseño tú